Familiares de una niña de 13 años abusada sexualmente por su padrastro desde que tenía 9 años están denunciando a una médico forense por dar un mal informe que favorece al acusado que actualmente se encuentra en el penal de Palma Sola. He iniciado la denuncia por incumplimiento de deberes contra la doctora Ana Verónica Justiniano Gali, la misma que el día 14 de enero del 2021 realiza una valoración a una niña que había sido violada desde los 11 años hasta los 12 años. Debido a ese informe forense, el mismo que establece que la niña no tiene ninguna lesión, debido a esa valoración, no pues la familia desconfía de esta forense y pide una junta, junta médica. La misma que es aceptada por el Ministerio Público y el resultado de la junta dice todo lo contrario. Entonces, ¿por qué la médico forense no vio? ¿Por qué se tienen que cegar para colaborar a su coleguita médico? Colega que hizo miles maniobras de internarse, de enfermarse en el hospital obrero, se inyectó insulina, todo con el fin de quedar en libertad. E incluso se metió a la sala de COVID para que los efectivos policiales y el Ministerio Público no puedan tomarle la declaración informativa. No sé qué hace el Ministerio Público que la sigue teniendo de médico forense. Bueno, y el temor de la abogada y sobre todo de la familia es que este sujeto pueda salir del penal de Palma Sola. Está haciendo de todo para poder salir. Y Percy Suárez se encuentra precisamente en estos momentos en la Fiscalía con la mamá de la víctima. Percy, adelante, por favor. Sí, Lorena, usted lo dijo, ya se cumplieron los tres meses de detención, está a punto de salir y el proceso no avanza. Lorena, la mamá está desesperada. Señora, ¿qué otras medidas tomaría usted porque no avanza el proceso? Nosotros vamos a tener que volver a pedirle, volver acá con toda mi familia, con todo el mundo, a pedir justicia por mi niña, a pedir que una vez haya respuesta para este caso. Son dos años, más de dos años de sufrimiento de mi hija que ha estado con ese hombre, con el que se hizo llamar padre, con el que se hizo llamar tío. Y desde eso era un monstruo que ha violado durante dos años a mi hija. Y aún así, la Fiscalía Departamental, la justicia no avanza. Tenemos todas las pruebas. Ahora esta forense, imagínese que es para una niña pasar otra vez por los médicos forenses, que la revisen, que la victimicen. Y aún así no le hagan caso. Esta forense, Ana Verónica Jutiniano Gali, ha hecho su primer informe. He ido yo a perclamar la ayuda. Me la ha revisado la niña y no ha dicho nada. Nosotros pedimos una junta de forense. De LIDIF, la han revisado, vuelta a revisar, tres médicos forenses. Y ahí salió todas las consecuencias que tiene mi hija. Todas sus cicatrices, todos sus daños. Y ni aún así, ni aún así no hay justicia para ella. ¿Y usted está preocupada porque está a punto de salir el tío? Claro, estamos preocupadas. Ya han pasado seis meses, él está con detención preventiva. No hay acusación del fiscal. Ya es el tercer fiscal que nos cambia. Tenemos todo. Tenemos la Cámara GESEL, tenemos la Junta de Médicos Forense. Tenemos el psicólogo forense de LIDIF. Y ni aún así hay una sentencia, un juicio, una acusación. No hay nada. Tenemos miedo de que él salga. Tenemos miedo de que él sea active, de salir libre y haga esto con otras niñas. Es mi hija. Es una niña que ha perdido todo. Que ha perdido su voluntad de vivir. Que ha perdido estar triste todos los días. No tenemos sosiego. Lo único que queremos es justicia para ella. Muchas gracias, señora Lorena. Ese es el panorama. Si no tiene una respuesta favorable de la familia, se vendrán y van a instalarse, dice aquí, en lo que es el ingreso de la fiscalía, Lorena. Ese es el informe de esta hora aquí en la fiscalía de Santa Cruz. Y eso viene haciendo, Percy, esta familia prácticamente desde que comenzó este proceso. Porque en varias oportunidades el acusado de violación ha intentado salir del penal de Palma Sola. Así que estaremos dándole seguimiento, también hablando con el Ministerio Público acerca de este tema. Gracias, Percy, por la información. Nos vamos ahora hasta la paz.